Si bueno, apuremonos Ya se me hizo tarde Hijo, estan jugando asi por dos días mamá Este buen jugo y el trono Que dejó la cagaja, vamos a cocinar de nuevo o no? No, esta es otra Estoy el curro Bueno, por fin puedo contribuir al grupo Yo no puedo robar armas Cabro, por fin puedo contribuir al grupo Porque tengo un arma adecente Si Porque tu arma era el problema Mira Diego Encontre una magnifica cosa para ti Aca abajo Que encontro a este Ven para aca no mas we Espera que estas matando al seba we Diego ven Diego Porque hay musica Diego ven wean Yo ayudo al seba pero baja Espera we Onde esta la Onde mierda esta la caja fuerte? Oh la encontre Ya sea buena hay que hay una bolsa Armas Diego Wean Estoy robando wean Hay una pieza llena de De cajera automático Tengo que ir Pero no my pies Lleica grave me Se passe Es I gotta kill people, man! Baño... 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 Cadáver... Baño... Ya, la sierra está bien... Tus cachetes están bien... Mi pene está bien... ¿Dónde está la cajera automática que dijiste, joven? Cuidado... Cuidado, hay un buen al lado tuyo! Hola! Hola! Joder, perra, me llega a cagar... Me llega a re cagar... Escopeta que le va a OP, weon! Oh, no veo a nadie, weon! Me carga a la gente que es OP Oh, no va a tener un tiro! Es una previatura de... Kerib poderoso, weon! Overpower! Si, como los Power Peralta, weon! Ellos son OP, porque son Over y Power... Peralta! Uh! Tarter... Te dijeron mierda, weon! Uy! está lleno wayne acá! Suelve un rehén, weon! Soy OP ahora... No! ¡No! ¡Wildozer! Puta, yo llevo una arma, weón No, me boto al toque, por weón Corre, weón Barrea, está lleno, weón Me arribaron, weón, no puedo hacer nada Uh, headshot Lo bueno es que beckeé un reng, weón No, se va Mira a Hoxton como corre, weón, Hoxton, ven a mí, weón No, 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 no Eso, Hoxton, levantame, Hoxton Te amo, Hoxton Te amo, te amo I love you, Hoxton Vamos a hacer un fanclub de Hoxton Se llama el Hoxton Fluke... Uh, esta lleno, weón, acá arriba Headshot, headshot Oh, Taster Atrás tuya hay un escudo Ah, ya lo vi weon Eh, Feño, el bulldozer va entrando a la casa, cuidado No, no voy a morir de nuevo, no, no, Hoxton Tengo una seria cantidad de problemas en este momento, bueno Empezando porque esta lleno de buena carnida, empezando porque se me acabaron las balas Ya es mi rehén Y te voy a querer mucho ¿Por donde salgo weon? Un Taser Taser las pelotas weon ¿Quieres que lo convierta weon? ¿Un Taser? ¿Podí? No, le digo el Diego a su rehén Pero mejor no weon No weon, mejor no weon, en caso de que alguno no lo arresten ¿No voy a pescar mas rehénes? Este weon que se quedo devorando del sillón Jajaja Oh, esta el tanque ahí, esta el mamut Mamut Y tengo que tirar la bolsa de la lancha Oh, esta el mamut y me tengo un Taser ahí Logo, loco, que alguien vaya a reiniciar el taladro Que alguien me venga a... Que alguien porfa venga a salvarme Ande Diego ¿Salvarte el culo? Yo vine a reiniciar el taladro ¿Está viendo el Hoxton? ¿Está viendo el Hoxton? Ah, ya, no se lo Oh, a Hoxton se lo están garchando Tengo que ir, man Tengo que matar a gente, man Weon, lo liberan weon Nooo, lo reinicié el Taser Weon, bájate Si Oh, encontré una puerta secreta en el cachete Hola ¿Llega? Si Hola 143 segundos ¿Mejorar? No se puede Nooo ¡Eso looooooo! ¿No hay venido a abrir los ejércitos automáticos? No tengo cierre weon Ah, puta weon Me cagaron Miran los snipers arriba y los mate Vine con la escopeta Escopo, flem ¡Llega en tus necesidades! ¡Puede tus caves! ¡Puede tus caves! ¡Hachot! ¡Hachot! ¡Peshons! ¡Peshons! ¡Que me gustan a mi! ¡Hermano gozo! Que sepa el mundo Que mucho estoy Que me gusta cada Taser de allí Hablando de ellos Dos Taser weon ¡Es un puta puta taser! ¡Es un puta puta taser! Me salí igual weon Oh! No te salí igual weon No te salí igual weon No maté No maté No maté ¡Hachot! ¡Qué chula! Oh! Airolazer Weon La... Esa fue de madera detuvo la jugada weon ¡No! ¡No! ¿Por qué? ¡Veo todo gris! Igual weon ¡Grande Hostel! ¡Veo todo gris! ¡Oye fui yo weon! Veo... Siento una presencia ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Muere perra! ¡Sniper down! ¡Lo iba a tomar weon! ¡Invirtete un weon! ¡Va a hacer un asado digo yo! ¡Va a hacer una... ¡Va a hacer una mechanga! ¡Va a hacer una mechanga weon! ¡Va a hacer una mechanga weon! ¡Va a hacer una mechanga weon! ¿Mi bala? Sí estamos... Estamos bajo de bala acá también ¡Ohhh! ¡A ver si se muere! ¡Que bueno weon! ¡Agachase! ¿Quién se quita? ¡Vamos a perder la bala! Voy a revisar... Voy a revisar lo edificio a ver si viene algo O sea, si viene un... Hola Headshot Tú me decís y yo vengo la torreta, weón Legal ¿Qué haces, eh? ¿Se abrió la weá? Headshot ¿Parece? Sí Sí, pero hay un multoaser ¿Un multoaser? Necesito bala, weón, necesito bala Necesito bala Ah, weón, tenés que poner el prostro acá No, no, todavía no, todavía no ¿Seguro? Sí Oh, le volé la cabeza Oh, le volé las pelotas, está abajo Ya vamos a ponerlo Tongo Voy a bajar Ahí está ¿Qué pasó? No, ¿qué pasó? ¿Qué? Me mataron Me mataron Me mataron ¿Pero cómo? Ya, sí, no, se está bien, se está bien Hay que sobrevivir esto, no hay envolvido ¿Qué? Me mataron Son mucho frat Pero en esta culida se pulició el sudo de hacer poco, weón Si lo haces, si lo haces abajo, weón No, hay un Taser igual abajo, está pegando al... Fox down, weón Oh... Fox... Oh... 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 Está atrás de un refe Me cargan los weones que usan escudo y se esconden atrás de cosas Jejejeje Es como que... Es como ponerse dos condones Nunca suficiente protección, weón Como que no Y se te la... Y se te la... Y se te la cubrir de... Papel... Celofán y... Mayonez Ah, maldito agarrador de dos balas, weón Con una bolsa super de sí, weón Con una bolsa super que diga el líder Y que te marca así en todos los paquetitos Con una centella, weón ¿Ya sacaron la weón de acá? Una bolsa de centella, la weón picante, no Más picante es una bolsa de... Columbia Vámonos De Columbia We, todavía no podemos liberar al rey culiao Oh, ya... Sáquense... Sáquense una... Unos pititos, weón ¿Cómo está la gana, weón? Oye, libérenme Oye, pero hagan que ese weón Dejó sin ver ese culiao que está ahí botado, weón Tiene que pasar el asalto, weón Tiene que venir la calma después de la tormenta, weón Pelota, weón Veo a unositos Me verás, weón, ¿dónde está? Yo me voy Ah, nos estamos yendo Si, me veo el Diego correr así como... ¡Ya estoy acá, weón! Oh, hay un barquito ¿Viste weón ahí? Probablemente sea yo Viste weon si era rafada si era weon? Peñil William murio weon de nuevo De nuevo No te se dejo Tuviste level peñil Recorde, derribo, suelda como deja Oh, no, 4 Y tuve 50% de acierto Tuve 20 victimas y especiales Yo tuve 68 weon, siente la envidia Que hay 10 headshots Los videos son tan denigrantes que van a aparecer únicamente en el video Como que me da vergüenza Oh, hay un niño chico en la tele Se esta haciendo la paja, probablemente Señor? Que no lo haga Motores? Problemas de motores Debía haberlo intuido por eso Eh, voy con estopeta Con hierro, con coin Con un buen tracero que afirme De todo lo que va a pasar Si, tenes que ir con la serra Por que no ponen imágenes de cámara De helicóptero De combustible extra de helicóptero Y de tasers Preparados, listos Las pelotas Por que hay 3 calaveras weon Y por que habia muchas estrellas antes Por que nosotros jugamos la weon dificil Weon Nada de wea gay Por eso subo tantos niveles tambien Nada de que en facil ni la wea weon No, ni siquiera en dificil en overkill weon Vamos a entrar en steel weon No, yo voy a enchar Weon Excelente Ya, que la cagaia Puta, tenia que hacer Ya weon, aca hay una puerta que necesita a ser abierta Hola ¿Donde weon? Listo Dejen de poner taladro weon ¿Donde? Que pobre taladro de 140 segundos Pelotas de 140 segundos Espera no, la chumpe la wea de De perilla weon Por el saladro no es cierto Ahi esta la wea Ya Justo weon Oh, hay un baño aca Que hermoso el baño Mira y le de la revista Fatum Harta Headshot Y... Fun Que linda revista weon Que bueno, hagan bunker Hagan bunker Formacion Tortuga? Hola ¿Por qué lo matai? Queria convertirlo weon No se pueden convertirlo No se pueden convertirlo No puedo rendir eso No se pueden No Oh, esta la sala del notebook ahi Hola Osea Yo lo he intentado Y nunca lo podio Pi 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 Oh cabro cabro hay un pollo No no hay... Hay jamón y queso y galletitas Oh yo quiero comer Comer Oye pero guarden weon ¿Donde estan? ¿Donde estan? En la cocina weon En la cocina? Pero puta hay detergente weon Oho Se viene... Se viene la gorda Jejeje Oh que la caga Hola señor ¿Como estas? Usted pasa como Pedro por su casa Señor jodio Muérase Murió Hola Si usted fuera un vampiro no podia Ni cagando echarle a mi casa ¿Por qué? Lamentablemente no es Paco No es vampiro es Paco Oh pero porque hay tanta gente allá ¿Por qué me disparan a mi? Porque dicen Él, él no tiene armadura Matel Hola No puedo convertir... No puedo... Rebarla otra vez Pude Disculpe ¿Tiene un momento para hablar del señor? No me... No me dejaron... No me dejaron... Pero no ves que esta remuerto Disculpen ¿Tiene un momento para hablar del señor Jesucristo? Él se alegra de tenerlo de acá con nosotros Oh no la pelota Probablemente Jesucristo esta tan enojado contigo que moriras Hoy Pudú hacer weón Pudú hacer... Pudú las pelotas Ah viene por allá Se lo oculto hace riesgo de perra weón Estos son mas pesados que los perros Oh se cae el escudo Un negro Si Es el peor color del nivel Puede estar lleno de buen escudo weón Y se esconden atrás de las puertas O de los árboles en este caso Son unos putos maricas Maricas Yo te digo asi como maricas 23 segundos cabros 23 segundos Oh conchito madre Porque mi ojo Arden Arden Mis ojos de osito Mis ojos de oso Mis osos de ojo Hands up Hands up Hands up Ríndete weón Ríndete Hands up Hands up Hands up Hands up Hands up Ríndete weón Con que no se rinde Ya moriste weón Peguémosle Hasta que muera Oh Estan fumigando a la pared Oh Mueve ese tiche de camino Diego Espera weón hay dos Shield allá weón ¿Qué voy a hacer? Shield Uhhh Adentro Diego Adentro Diego Adentro Diego Oh Fuck it Shitty Motherfucker Consegui lo dije en ingles weón No me hacen caso weón No me hacen caso weón Torreta 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 era necesario Puta weón cortaron la energia weón Los dos se traen en la casa No ni faltaba muy poco Hay dos bultos eh Adentro cortaron la energia weón Para tratar de correr hasta allá arriba Hola Ya yo devuelvo la energia Ustedes prenden el PC weón No se va No 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 me intentes Estoy río ir Bueno ya No no tengo bala Hay bala dentro de la De la De la Contra acá en la silla Te la romes todas Te la romes todas Vendo te estoy show weón Vendo te estoy show No veo nada No veo nada No 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 Hoxton No es pelota Es pelota Chill Chill Voy a iniciar la sobrecarga Fui útil mamá Al fin te voy a ganar esos cientos de niveles Hola Torreta Que esté útil Listo está abierto Déjame a mi Elegir el El Oh conchete Mario Corran atrás de nosotros Atrás de nosotros Júrame Señor yo lo bajo yo lo bajo Al suelo Tu preocupate lo tuyo Preocúpetelo tuyo mierda Ah yo quiero el 7 Yo quiero el 9 Aunque no haya 9 Llevo el 2 Llevo el 2 No el 2 no Que estamos haciendo acá Elegiendo un motor weón que hay que llevarse para arriba El 4 no hay 2 Oh y la luz Alguien vaya a buscar la luz weón Yo quiero coger munición Ya yo me llevo el 4 no más weón Ah uno de esos San weón Yo me llevo esta bolsa Motor 2 yo me llevo el 2 Ya Oh voy tal lento como una Voy tal lento como una Voy tal lento como descarga de internet explorer Yo voy a prender la luz La 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 Oh linda sala La mansa vuelta que me estoy dando la weón está afuera Y la luz donde se prende? De allá la chucha donde dice 43 metros ¿O no? O esa otra weón O esa literalmente la salida Oooo weón Oooo weón O sea la luz O sea la luz Esa es la otra wea Ah pero aprovechando que estoy acá La luz está en el segundo piso weón Peño Ah ahí está Si yo voy Ya la vi A mano derecha Segundo piso A mano derecha Al lado de los búfalos Ahí está listo Buen día Buen día Buen día Buen día Buen día Si buen llámalo no más Me falta Me falta solamente un pedazo de evidencia De pene Hay que ayuntarle no más El motor correcto no más Y ganar esto Y me gano la vida eterna Como un vampirito Hoxton sale de ahí No seas un héroe Tiene un sniper weón allá Lo maté Tiene un sniper weón allá Tiene un sniper weón allá Lo maté Lo maté en la misión Ni momento de copiar Ya si eres tan mágico Dame balas Y quiero un café Bien bueno No se estaba rindiendo Legal Qué pena Abre ese Ya ese de abajo debe ser el 4 Me lo llevo Si por si acaso Este no se rendía así Yo tengo el 2 acá No sé si sirve En caso de que el helicóptero llegue Y yo no Todavía no había encontrado el último pedazo de evidencia Usalo no más Gira el 4 no más arriba Ya Coberme 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 pelota Ya yo te cobro Cobro Hermano noso Tengo 4 balas De más te cubro Ya ahí está el helicóptero Ya mete el 4 no más Ya bueno no que llegue Te hace 2 metros Este es el momento en el que Lamento haber puesto la torreta Maruchan 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 Murió el sniper por si acaso Así que No No Taser Taser Cagó el Taser No Si cagó como me sigue acá Bueno está ahí Míralo ¿Dónde? Ahí por la izquierda Me botó Bien Bien Vamos a morir Cagó Ahora si cagó Oh por la chucha Es el Horton Oh Hoxton Se instaló una Se instaló un Pene en las pelotas Me dan 5 balas Weón Un pulido genial Pulido mágico Lo más mágico del Seba Que dicen ser mágico Oh con chito mal está la caga WTF No No Están acá acá No tengo balas Weón Me botaron de nuevo Weón No esta weón no También va a poder llegar allá Vivo Y seguir el duro de Hoxton Seba necesitamos tu ayuda Deberarme Deberarme Aaaaah Deberarme Cague Ya figo no importa Llegamos el cuarto Hoxton ayúdame Hoxton Bien Hoxton Eres un amigo Weón Te amo Te amo Weón Igual no llegó Te amo Hoxton Ah no si Ah no si Oh es Hoxton Culeado acá Está en pronto el tuyo Weón Se me había buggeado y no había alarma Weón Weón no tengo balas Weón tengo... Morí de nuevo No tengo balas Weón Estoy con la sierra Weón tratando de cerrar una Vamos ¿Por qué los buenos bailan cuando se mueren? Como que giran Me imagino que es por el momento Que le traspasa la bala No creo que sea eso No... Estos juegos no están mágicos O sea... Si me preguntáis por el juego Es por las animaciones Estoy a 15 metros Vamos Vamos Diego Vamos Diego Yo sé que tú puedes Yo sé que te encanta Ahí pida Estoy a 9 metros Estoy a 8 Estoy a 7 6 Están en 4 5 4 4 viste Con número de la suerte 4, 4, 4 Ay no caí adentro Excelente Diego Me encanta cuando haces eso Cero Cero Oh ¿Qué era? No ustedes no lo saben Usted no se sabe Puto avión Bien weón Oye ya pasó weón Vayan a recargar armas ¿Donde? Adentro de la casa Hay varias partes donde recargar armas Por si acaso Por si el agua no funciona Oh Allá veo una cosita verde Que está a la mierda Voy para allá Me aventuro En esta aventura Aventurera Dentro de la jungla Dentro de la jungla de cemento Dentro de la jungla de concreto Dentro de la jungla de concreto El lobo Mayo Tiene la cara roja Somos osos weón Osos Yo soy la osa hembra Tu eres el lobo solitario mayo oso Tu papá oso fornicó con una mamá Loba Y me hiciste tú Bien weón Por fin tengo a Littians Buen ¿De qué sirve Esa bolsa que recupera bala Arriba de una piedra? ¿Está arriba de una piedra? Si Ah que corto lo que te Ah Ah Casi Que buena mierda ¿Y por qué te poraste? Porque Trate de recargar Bueno peee weón Lleva Ah está llena de pago adentro weón ¿Te levantaste? ¿Esto se va? Si ¿Me entiendes al listo? Mil-mi-mi-mi-li-di-di-di-di-di-di-di-di. ¿Cómo me entiendes al listo? ¿Qué? Mil-mi-mi-di-di-di-di-di-di-di. ¿Qué hay que hacer ahora? Esperar a que el guante diga que elegimos bien. Cabros, ¿saben qué? Lamento decirlo, pero eligieron como el pico. El científico está muerto. Explotan la weá. Nooo, no hay weón. No es. Ok, estoy en el camino de vuelta Ya me llevo el 7 El 6 o el 3 El 6 o el 3 ahora que queda Por que no en el 2 El 6 o el 3 Te estoy diciendo Voy a prender la luz Hola señores como estan No weón, es duro la cagaron No ahora son lapsus o interruptus de silencio Porque son bastante foamy Según ley de internet cualquier silencio es incomodo cuando pasan mas de 4 segundos Estoy tratando de concentrarme weón Y estoy matando a Paco Por primera vez en mi vida los mato con un tiro en la cabeza Estoy seguro que este weón de acá es un Taser Estoy seguro que este weón de acá es un Taser Excelente weón Señor quedo usted muerto Un Taser Señor usted esta muerto Jejeje ¡ совершенно gui霧 save! oh je le dios sigma, estoy contigo oreja me que sin bala de nuevo mierda encontraste el seis o el tres ribera? ah tenia que encontrarlo yo estaba buscando si era el seis o el tres ¿Y cómo me buscáis eso? Tienes que encontrar unos papeles que están tirados por acá, por el laboratorio Ah, encontré uno que decía It's 6 ¿Dónde? Acá, dice It's 6 Me ayuda y se me está pegando ¿Por qué llevo el motor 5? No, el motor 5 no es Que es el 6 o el 3 Llevo el 7 Llevo el 7 Llevo el 7 No hay ningún papel interesante que diga Hola, yo fui un científico y hice esto Tiene que decir hidrógeno, deuterio o nitrógeno No, me botaron la puerta Y dice ha sido muy ético Bota la wea, ya vamos Espera Taser No, un buen se comió todas las balas weon Pues ya un break y yo no he sido Yo tampoco, ya estoy trabajando con la segunda 40 que conseguí Mierda, hay un escudo Hay un escudo justo en la subida weon Si, pero el problema es que no sabemos cual de los dos es weon Llevo los dos, weon No, si está Por favor Cago Lo vi morir y fue super chistoso Uh Mierda Tu miě Mierda ichi Mierda 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 Puck Mierda Z fica No son susceptibles a mis escas 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 Ya tengo dos balas No se que voy a hacer Pero voy a tratar de ganar el juego Vamos, yo te cubro Papa Oso Papa Oso Papa Oso donde estas? Estoy corriendo por el bosque Corre Papa Oso Nos disparan Papa Oso Cagamos Papa Oso Bien ween, no moriste ween No moriste ween, te felicito Por logro No morir, logro conseguido Ween, yo voy a sacar el logro porque ven derribados Toda el... Toda esta parte ween No morir, logro desbloqueado Uy, corriendo No vais corriendo ween Con que vais caminando ween Y te veo como cortado Y nadie trajo Nadie trajo el motor 6 ween Felicitaciones ween Se da lo mismo, si igual no es Tenemos que ir a buscarlo Osea si igual no es Igual no es, tenemos que esperar Legal que si es el... Ween metiste el 7, no cierto? No, ahora metí el 3 Mete el 13 ween No se De más que si Aquí los ween Los Pacos tienen 2 motores aca ween Quieren hacer su propia... Su propio... Su propio helicóptero Y empezaron desde abajo Cogiendo Cogiendo, estoy cogiendo ween Jaja Tienen el... 2... Y el 7 Y yo no tengo bala Excelente Excelente Excelente, excelente La vida... La vida no sonríe Se cagaron todas las balas ween No tenemos más Ahhhh Yo estoy esperando que sea ween Si no... Las pelotas Legal Hierro esta ween Veo una bolsa verde Allá arriba ween La yusha Te dije Está encima de la piedra Y como llegué allá? Eso mismo te preguntaba ¿Donde? No veo nada ween Allá arriba ¿En que dirección? Arriba tuyo Al final de la pista de aterrizaje Atrás Atrás y arriba Oh no veo nada ween Atrás ween, arriba, arriba Mira este árbol Arriba ¿Cuál árbol? ¿Cuál árbol? Este de acá El frente mío Busca mi nombre y ahí estoy Ya Arriba Oh legal ¿Cómo ha llegado ahí ween? La bolsa bugeada De la perdición Perdiciza Es que no hay como llegar No hay como llegar Porque justo ahí está bloqueado El mapa Bu ween Eh Y mira Weones jose de pedo Excelente Hagamos que la bolsa aparezca En un lugar donde nunca la pueden sacar Y más chistoso todavía Hagamos que no encuentren el motor Nooooo Madre Vena ween No ween Y donde está el helicóptero Está lleno ween No ween Está lleno ween Eso es como lo más chistoso Ya ween Me que sin bala ya la Yo voy a ir con la sierra Y lo voy a ir a cortar al Juliado Voy a junglear Voy a junglear No vay entonces que no le hago nada ween Ahí lo corte ween No tengo vida Voy a morir Y el otro ween Nooooo ween Que lata Como ver mis pelotas Como ver mis pelotas Nooo caguí 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 Veo todo borroso Entonces Por conclusión Es el 6 Veo Veo como la vida pasa entre Por mis ojos Y Y el que llevai en tu espalda Es el 6 Veo pixeles Veo pixeles muy bonitos ¿Por qué no trajiste el 6 antes? Veo a Hoxton Y Hoxton está Pensé que si no lo llevaba Eso significaba Que iba a ser el 3 Pero que lata ween Revivo Casi de De una matanza Sangriente y cruel Y me dispara Oh Veo todo de nuevo Borroso Va a ayudarte Hoxton Hoxton me ayuda Pero veo todo borroso Escucha un Taser Borroso Que borroso Taser Yo corro De manera borrosa Me disparan nuevamente De manera borrosa Estoy lleno de Paco De manera borrosa Mierda Borrosa Osea ween Como tenis pana ween Un de nuevo Me sorprende que me hayan matado Ah Sobermia Modion No No Eso se ve mal Si Esto pinta mal Acá viene Hoxton Hoxton No, pero lo ayudé a él Hoxton No, me detienen en 8 segundos weon No, retarne al seba weon Ando buscando Pero weon ayuda los Hoxton de mierda Ah ya, ando buscando mi bolsa weon Ando buscando mi bolsa Esa que esta justo, este tuyo Estoy buggeado Estoy buggeado Mierda no no me disparan Voy a ver si puedo ver A tu izquierda a tu derecha Digo atrás tuyo Mierda mierda Escucho las balas de asiento pero no Pero de la bolsa y corre De izquierda Diego Avanza avanza Diego Avanza avanza Weon Mira voy saltando weon Minecraft para ir mas rapido 22 metros Tira la bolsa y confia en la fisica weon 22 metros No, me flashearon el oído Weon tira la bolsa y confia en la fisica No weon Tu no pasaste fisica weon No sabes como funciona Como que no Se que es algo sobre una manzana Lo van a lograr Se que es algo sobre una manzana Se que es algo sobre una manzana Y la relatividad de la manzana Loco Podrian ir a enchecar al Al rehen Que rehen? Tenemos un rehen Que rehen Ahí aparecen la pantalla Atras tuyo digo Si voy a correr No podemos cambiarlo por armas Por balas En todo caso Seria mas útil Me cambiarean a mi por balas? Si weon Pero yo tengo balas Que las balas no son No parecidas Taser weon Y me fui de llegar hasta el No muévete No muévete Andate no mas weon Andate Andate weon Andate weon No weon yo iba a ser el héroe Que dios Si la del book La baso una sonrugues T- Diego Diego, hola Cerro tuyo, buen Que es la wea chapa Si llegai con bala comparte, buen Las pelotas Ahora tengo lleno de bala Así que lo voy a proteger Riviéndete Riviéndete, ya, al suelo Al suelo, al suelo ¿Por qué no puedes irte a amarrar al otro? Ah, amarraste al científico Si Ahí tengo un carabinero wey Un carabinero Me ahorré balas, me maté a un buen a golpe Me ahorré mal Cada buen que maté a golpe es una bala ahorrada Unete a la campaña hoy Inscribete en tu canton de reclutamiento Más cercano Ya, muy bien ¿Era? Si, vámonos en el avión Te diste cuenta digo que si en vez de haber sacado por casualidad el número 3 Hubiera sacado el número 6 y esto no hubiera pasado En todo caso Estoy acá, estoy acá Que se sepa, que se sepa que esto fue todo tu culpa No, wey, no fue mi culpa Ya yo estoy en el avión, wey, para chicos Yo voy para allá Tengo una pequeña barrita de vida No aguanta arriba del avión Tome una foto, tomame una foto Hola Hola hermano oso ¿Cómo saco foto? Con el F-12 Hola, una sesión fotográfica Sacame una a mi, sacame una a mi Ahí Posando, posando Me caí Me caí Me caí Me caí Me caí Acá la parte de atrás del avión Hello Me caí un Me caí un Me caí un buen Jaja Lo matí Oh que lindas fotos, wey Son unas fotos como de... De fotográfica Ay no, vamos en el helicóptero Yo pensé que no íbamos un avión Vámonos, vámonos Me quedaba una bala Me quedaba una bala Y quedan 10 Yo voy Bien ¡Fantástico! Y increíblemente que... Nos demoramos 39 minutos En completar esta sesión Y aparte... 85 weones Falta el día 2, no es cierto? No, tiene que estar el día 2 85 weones Ya cabrón, me voy a acostar Muy tardío Ya cabrón Despiden... Despidencencen Suerte para mañana la prueba Suerte para mañana la prueba Ya cabrón Maté 39 personas Jajaja Para grabar cuántas niveles hubo 39 40 40 40 Se fue el SEA Si Quedaste al nivel 41 No, el SEA está ligento Ya Nos despedimos weón Chao cabrón Chao cabrón Chao Veamos que lo que aparece Veamos que lo que aparece Quiero que paseo Eeeeeee No, saqué un mod de... De arma weón la weón Ya cabrón Cuídense Chao 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 chao